La delegada de la Junta de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real Blanca, Fernández inauguró la novena muestra de la mujer en el arte, Amalia Avia, en el Museo de la Merced de la Capital. Una exposición transgresora que desde el Instituto de la Mujer quieren dar visibilidad a las artistas de la región. Una ventana de oportunidad para muchas mujeres que son artistas y que no han tenido la ocasión o la oportunidad de poder tener visibilidad. ¿Y qué pretendemos precisamente con esta exposición? Darles visibilidad a su arte y también a una serie de reflexiones. Aquí vamos a ver arte moderno, pero arte reflexivo. No es un arte que nos vaya a dejar unas obras que nos vayan a dejar indiferentes. Habrá a quienes les gusten, habrá incluso a quienes no les gusten, pero un poco de eso se trata, también de incomodar para reflexionar. El leitmotiv de este año es grietas en los muros, horizontes que se abren. Una grieta puede ser algo muy negativo, que derrumbe la estructura más firme y sin embargo también puede ser algo muy positivo, una grieta por la que entre luz y se pueda ver un nuevo horizonte. La comisaria de la exposición, Isis Saz, explicó las diferentes áreas en las que se organizó la muestra. Esta exposición se divide en cuatro itinerarios en los que vais a poder ver obras de distintas artistas vinculadas con la región y sobre todo quiero insistir en ese lugar desde lo poético y también desde lo metafórico que nos muestran todas ellas en sus obras. Como bien decía, las mujeres artistas se enfrentan muchas veces con problemas de compatriotizar su vida y cómo esto afecta a la estrategia y a los vínculos que se suceden y cómo se refleja en la obra. Así que todo esto lo vamos a poder ver en la muestra, ver cómo esas artistas abren esas grietas y poder percibir el mundo a través de sus ojos, que yo creo que es lo más importante. Organizada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la muestra viajará por numerosas localidades de la región.